Amag adiós Enovia Papiak Papiak Kusmón Amele, Kuské Eriya Ok duos A, Horang Gitaram Amag adiós Enovia A ti a tu suor, a mi le cruce y a mi le metes. Ya está en la boca, pero cruce y a mi le metes. ¿Ah? ¿Llorando? ¿Han? 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 A mí no hay nada que no sé, pero no sé, ¿no? ¿Vas? ¿Vas? Sí, lo digo. ¿Vas? 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 И. Abadé. ¿Vas? ¿Vas? Si hay una persona que se ha hecho en el mundo, Si hay algo que se ha hecho en tu vida, y en tu vida. ¿Quién es el mundo? ¿Ah? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo?